Hoy volví a dormir En nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilado y tan pequeño Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo y fui tu compañero Ahora dormiré Muy profundamente Para olvidar Quisiera hasta la muerte Para no pensar Me forro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Que aún podía soportar Tu tanta falta de querer Ven Ven y cuéntame la verdad Ven, piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Que aún podía soportar Tu tanta falta de querer